Hola corazones, mira, quiero deciros cómo traer abundancia y hacerle la ofrenda a mis cositas, ¿vale? Que vamos a necesitar una copita de anís dulce, un puro cubano, la vela amarilla y los tres inciensos de canela, ¿vale? Yo me bebo un chorrito de anís y le doy de beber a mi santa muerte, le espurreo, el anís dulce se lo espurreo a la santa muerte, a mi keko que ya se lo he echado, a mi sancono, a mi diosa de la fortuna, a mi ganesha, los baño en anís dulce, ¿por qué? Porque trae abundancia, porque este pequeño ritual es muy sencillo y le he hecho un mito, ¿sabéis por qué? Si tengo un problema económico, hago este baño de anís dulce a mi santo, a mi santa muerte, a mi keko, a mi buda, a mi sancono, a mi diosa de la fortuna, a mi ganesha, ¿por qué? Porque son ellos los que me traen el dinero, esto es para salir de deuda, de deuda importante, este ritual se hace los martes de luna, nueva o creciente, por la mañana, porque queremos atraer y lo potenciamos con una vela amarilla, que esta velita amarilla se la he puesto yo a una amiga hoy, que lo necesita porque necesita clientes, entonces pues yo le he puesto su velita, la he ritualizado y se la he puesto a ella, ¿vale? Ya sabéis, anís dulce, que además este es cordobés, este es de Montilla, del lado del pueblo de mis padres, ¿vale? Y te bebes un buchito de anís, que no pasa nada de vez en cuando tomarse un buchito de anís y fumarse un purito al lado de ellos, y pedirle la petición que queréis vosotros que os concedan, ¿no? Se lo pones aquí, ahí está, ¿vale? Y te fuma el cigarrito o el purito, yo me tomo el purito cubano, porque me gusta, y se lo soplo a ellos, ¿vale? Yo ni soy fumadora ni soy bebedora, pero una vez a la semana sí que lo hago por ellos, ¿vale? Que tengáis lluvia de bendiciones para el día de hoy.